Ya estamos de regreso con su programa Panorama 360 y como les habíamos anunciado antes del corte nos encontramos en comunicación con Gualesca Pareja Díaz, con quien vamos a continuar conversando sobre la equidad de género está cada vez más lejana. Gualesca Pareja Díaz nos acompaña desde Ginebra, Suiza. Ella es abogada y consultor en temas de género, derechos humanos y movilidad humana. Consultora para el Centro de Derechos Humanos y Políticos en Ginebra, donde labora actualmente. Consultora en violencia de género y técnica legislativa para Plan Internacional, Visión Mundial y CARE. Muchísimas gracias Gualesca por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a usted, Edgardo. Encantado de estar con nosotros. Como te había comentado, a nivel global, ¿cuáles son las principales barreras que las mujeres deben superar para alcanzar la igualdad sustantiva? Bueno, en realidad las barreras son muchas. Como ustedes bien conocen, la situación que afrontan hoy en día niñas, adolescentes y mujeres alrededor del mundo, no solo en nuestra región, pues son múltiples. Algunas de ellas, si es que nos podemos centrar en, digamos, en unos temas más específicos, porque podemos hablar ahora sobre este tema, pero son justamente, que sucede mucho en nuestra región, son los roles establecidos para, digamos, hombres y mujeres. Esto es una gran barrera para alcanzar la igualdad sustantiva, porque justamente encasilla o incluye o mete, por así decir, a hombres y mujeres en ciertos parámetros que deben cumplir alrededor de su vida, de los ámbitos en los que se desenvuelven. ¿A qué me refiero con esto? La barrera es claramente la imposición de ser de determinada forma y esto lo que nos lleva es a que, digamos, no nos podamos desarrollar de manera plena. Otro tema que es importante abordar son la falta de acceso a los espacios de poder. Esto también constituye una barrera para la igualdad sustantiva, porque a la final las decisiones se toman en ciertas esferas, digamos, en el ámbito político. Si es que las mujeres no estamos en los diferentes cargos, en las diferentes designaciones, pues es muy difícil que nuestras necesidades, que nuestros intereses, pues se vean de alguna manera enfrentados, respondidos, etcétera. Otro tema que es importante abordar es también la falta de educación que actualmente existe en muchos de nuestros países. Un gran reto, un gran desafío todavía es que las niñas y las adolescentes accedan a una educación sobre la cual puedan ellas luego desarrollarse y desarrollarse obviamente plenamente y tener una carrera, una profesión, poderse desarrollar de manera también en el ámbito económico. ¿Por qué vamos a esto? Aparentemente en nuestra región pues ya hay el acceso a la educación pública, se tiene determinadas maneras de entrar, hay inclusive acciones afirmativas para entrar a la escuela, pero definitivamente en ciertos sectores, por ejemplo en la ruralidad, hay mujeres, hay niñas, por ejemplo, que no son llevadas a las escuelas, justamente porque se da una prioridad entre el niño y la niña y la niña se queda en el hogar haciendo tareas domésticas, cuidando a sus hermanos menores, etcétera. Entonces, Edgar. Me gustaría pasar a otro planteamiento, aprovechando que estás mencionando esto, es el tema de que cómo se puede cerrar las brechas a través de los derechos económicos, sociales o culturales, como el que estaba mencionando, la educación, porque se puede crear un círculo virtuoso de alguna manera para cerrar esta brecha a través de los famosos DES que se le llaman desde un enfoque de derechos humanos. ¿Nos podrías reenfocar desde ese punto de vista? Correcto. Justamente los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos que son relativos a las condiciones, digamos, sociales o económicas básicas necesarias para llevar una vida en dignidad, en libertad. Entonces, como bien lo mencionábamos anteriormente, uno de ellos es la educación. También hablamos del trabajo, de la seguridad social, de la salud, de la alimentación, del agua, de la vivienda y también un medio ambiente adecuado y obviamente la cultura. Entonces, estos derechos económicos, sociales y culturales deben ser plenamente ejercidos por las niñas, las adolescentes y las mujeres del mundo, de nuestra región, obviamente, para que puedan de esta manera integrarse con el resto de generaciones de derechos como los civiles y políticos y los colectivos y de esa manera poderse desarrollar plenamente. ¿Cómo lograr que en realidad tengamos esa vigencia y en realidad podamos ejercer estos derechos? Bueno, ahí entra el Estado, ¿no? El Estado nos debe proveer, debe cumplir con sus obligaciones estatales sobre los derechos humanos y proveernos de estas necesidades tan básicas y de estos derechos tan básicos para que podamos desarrollarnos como personas. En el sentido de que ahora las empresas y hay otros actores importantes en el alcance de los derechos humanos, te preguntaría ¿cuál es el rol o cuál es el papel que debe asumir el sector privado en el alcance de estos objetivos globales y sobre todo la equidad de género? Bueno, yo creo que hay que crear una alianza fuerte, estable, permanente entre el sector público y entre el sector privado. Eso está claro. Muchas veces creemos que todo se debe dejar al Estado y que este debe proveernos, pues, de, digamos, de un bienestar pleno. A la final, la empresa privada también cumple un rol muy importante. Por ejemplo, si hablamos de eliminar las brechas salariales, se cree que y se ha calculado que las mujeres ganamos un 24% menos de un salario que gana un hombre, haciendo la misma cantidad de trabajo y el mismo tipo de trabajo. También la empresa privada debería pensar en hacer un diagnóstico de cuántas mujeres en realidad están en posiciones de toma de decisión, en posiciones y en cargos ejecutivos. Cómo se puede mejorar el balance entre la vida privada y el trabajo también, porque esto es muy importante. Te limita muchas veces el hecho de que tengas demasiado trabajo para poder desarrollarte plenamente en tu vida privada o viceversa. Y también impulsar la participación de mujeres en los empleos no tradicionales. Y un tema que también suele ser tabú es justamente las políticas que se pueden tomar en consideración sobre el acoso sexual en los ambientes laborales, porque es algo que está naturalizado, invisibilizado y lo asumimos como normal. Waleska, quisiéramos, antes de terminar la entrevista, que nos ayudaras a contestar la pregunta que hemos planteado en el programa de hoy. ¿Realmente nos encontramos cada vez más lejos de esa equidad de género en el mundo o estamos más cerca? Edgardo, lamentablemente creo que mi respuesta va a ser un poco negativa, en el sentido de que hoy en día, si bien han habido muchos avances, las mujeres estamos en una situación un poco más, digamos, un poco más a nivel de desarrollo, estamos un poco mejor. Existen muchas señales de retrocesos en relación a los derechos, inclusive cuando hemos llegado a la igualdad formal, a que nuestras constituciones, nuestras leyes toman en consideración la igualdad de género en las políticas y sobre todo en el resultado, no estamos viendo que las vidas de las mujeres estén cambiando realmente. Queremos cambios específicos, las mujeres siguen muriendo día a día, al menos en mi país, por ejemplo en el Ecuador cada 53 horas fallece una mujer por violencia de género y creo que ahí es donde tenemos que atacar también este flagelo. Bueno, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, por supuesto compartir tu expertiz profesional desde lo que conoces en el trabajo muy amplio en América Latina y en el mundo desde Ginebra, Suiza. Muchísimas gracias, Gualesca. Te deseamos el mejor de los éxitos en tu trabajo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Vamos a tener que irnos a un corte comercial, pero ya regresamos con las conclusiones de Panorama 13. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.